México sí habría estado entre las 16 semifinalistas de Miss Universo, agárrense porque al parecer sí hubo fraude, o al menos eso es lo que parece. Resulta que anda circulando en redes sociales la presunta lista con las primeras 16 participantes que serían semifinalistas y entre ellas viene Irma Miranda, pero al final no resultó ser así. En la hoja coinciden 9 de las 16 semifinalistas. En dicha lista se leía a Irma Miranda de México, a Brasil, a Filipinas, Alemania y Angola y éstas no accedieron y lo más extraño de todo es que en el texto Tailandia tuvo acceso a las 16 semifinalistas y que su votación era por los fans, pero finalmente no pasó a la siguiente ronda y a cambio de ello recibió el premio especial en el rubro de liderazgo. La lista presuntamente está firmada por la nueva propietaria del certamen Miss Universo, lo que deja aún más con la duda de que sí podría haberse cometido un fraude y la realidad pudo haber sido muy diferente, pues nadie quedó conforme con los resultados ni de México, República Dominicana, Colombia y mucho menos de Venezuela, pero quedará en eso, en una duda porque no se sabe si es real o no, ya que muchos dicen que si para qué andan haciendo concursos de belleza si al final le van a dar la corona a quien les dé su regalada gana o a quien dé más dinero, que mejor se ahorren todo el evento y se dejen de tanto rollo, además de que ahora con los presuntos nuevos cambios que podrían venir para la próxima corona, ya hasta dicen que mejor ningún país debería demandar participantes porque esto ya se volvió todo un fiasco, qué escándalo. Marisol Camacho, La Chismosa.